Nos encanta recibir al Cuerpo Bumpierre los viernes porque él nos va a guiar, nos va a tomar la mano y nos va a llevar por el camino de la educación audiovisual para saber qué hay que ver, ¿o no? A todos les dirá lo mismo. No, dice, atrás de cámara alguien osa decir que no levantando su mano. Sí, pero hay igual criterios espurios ahí detrás de ese gesto. No, no voy a dar nombres, pero es así. Bienvenido, Cuervo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comprimir esta columna de hoy. Estaba leyendo unos datos antes de entrar acá. Creo que fue la primera columna. Hablábamos de que es difícil conocer los datos de las plataformas de streaming en este país. ¿El cual es? Pero no se conocen. Se filtró algo por ahí y que creo que es significativo y tiene que ver con el hecho de que, bueno, de lo que tenemos para hablar hoy básicamente es material que está en Netflix. El 72% de los uruguayos mayores de 12 años, o sea, un montón de gente, repito, 72% de los uruguayos mayores de 12 años tienen Netflix, ya sea porque pagan la membresía o forman parte de esos tres o cuatro que puede tener la cuenta. Ojo que en algún momento Netflix ya anunció que va a terminar con ese criterio, o sea, que aquellos colados, entre comillas, de las cuentas no van a poder correr más. Pero bueno, es un montón. A mí me sorprendió bastante esa cifra, lo cual habla de un cambio bastante importante en la forma de ver audiovisual que tenemos en Uruguay. Pero bueno, eso será material para otro momento en todo caso. Vamos a ver las películas. ¿Son de Netflix? Son de Netflix. Una que nos quedó del otro día, del viernes pasado, que es El último vagón, una película mexicana. David. Estupenda película. Ay, yo a mí. Dirigida por un tario Ernesto Contreras, que a pesar de su apellido no es chileno, sino que es mexicano. Me tomé la molestia de averiguar porque el apellido Contreras está muy vinculado a Chile. Y bueno, este mexicano lo que intentó hacer y creo que logra holgadamente es tratar de vincular ese universo de la infancia, el universo de la formación, el tema de la vocación para enseñar. Estamos hablando de un maestro de escuela que utiliza un vagón, un vagón de tren, para dar clase. Pero lo que hay ahí básicamente es el eterno conflicto social del México de toda la vida, el México de las desigualdades, el México de los sueños, el México de las desmesuras, que creo que está todo condensado en este El último vagón. Es una película que es de 4,5, ponele, en 5. ¿Hay 4,5 cuervistas? ¿Hay medio cuervo? Hay que trabajar ese medio cuervo, pero le podemos dar un 4,5, trabajamos ese 0,5 para otro día. ¿Pero qué le falta para ser excelente, según tu criterio? A final el criterio para ser excelente y de repente ser un poco más extensa en el panorama social que pinta, pero ahí ya nos iríamos a una película mucho más larga, abrimos el panorama de lo que cuenta y ahí se nos complica. Entonces es una película que compacta muy bien una realidad social concreta y es eso, el valor de la enseñanza, el papel de los maestros, de las maestras, en un momento clave, obviamente, de nuestra existencia. Es una película fantástica y que además rescata aquel viejo cine social mexicano que es absolutamente extraordinario. Y de México nos podemos ir a Italia. Hay una película que dura 90 minutos, nada más, en tiempos donde las películas duran dos horas, tres horas, porque vas al cine hoy y la mayoría de los tanques joribudenses estamos hablando de películas de tres horas de promedio. Prácticamente físicamente imposible soportar eso. Para los que sufrimos de la asiática, es el peor enemigo. No le digo, es tremendo. Bueno, Mixed by Erry se llama esto. Está en inglés, pero es película italiana, basada en hechos reales. Mirá. Dato llamativo. Son dos hermanos, estamos hablando de la década del 80 y principio de los 90, en Nápoles. Ahí hay una figura importante que es Maradona. Es el apogeo del Diego. Pero habían dos muchachos, dos hermanos, que se empezaron a hacer muy famosos porque pirateaban cassettes. Es una película que habla sobre este pequeño imperio, entre muchas comillas, de los hermanos Fratacio, que así se llamaban. Uno de ellos le decían Erry, de ahí viene la película. Y bueno, estos pibes hicieron una fortuna pirateando cassettes. Pirateaban música de las canzonetas italianas del momento, pero música de todos los tiempos, y música internacional. La hicieron toda, precursores de Napster y todo lo que vino después, que después le cortaron las alas. Bueno, es una película que habla de eso. Hay un panorama social muy bien pintado, Las actuaciones son tan bárbaros. Es una película que también cierra por todos lados. Tiene un tratamiento estético muy cuidado, muy fino. Recomendable a los gritos para este fin de semana. Bien. ¿Y cuántos cuervos? Y le damos un 4. O sea que estamos generosos hoy. Sí, sí. Pero son dos películas que valen la pena, son dos películas distintas. Una que habla mucho del cine latinoamericano, y otra que habla de un cine europeo con su propio lenguaje, con su propia manera de encarar el audiovisual, como el italiano, que es un clásico de todos los tiempos. ¿El crítico del cine llora? ¿Cuando se emociona o lo mira siempre así? No vas a encontrar a ninguno que te diga que sí. Buena respuesta. La respuesta es esa. Estás buscando el truco del mago también. Básicamente. No, no, porque yo lloré mucho con el último vagón. Y no soy tampoco sensible, pero creo que no tanto. Sí, pero además el mundo de la pedagogía no te es ajeno, y sabes cómo funciona, el papel que juega. Es una película que en algún momento, si te agarra un poco mal parado, te hace una zancadilla, sin duda. Pero una zancadilla en el buen sentido. Es una película que no da golpes bajos y no intenta leccionar desde ningún punto de vista. Véanla. Está bien. Muy bien. ¿Algo más, Cuervo? Les dejo dos para la semana que viene que van a seguir estando en cartel. Una es The It Crowd. Vayan viéndola. Vayan viéndola, que es una serie inglesa. Quedan 15 días en Netflix, nada más. Se consigue también como Los Informáticos. Se las hago muy sencillas y muy fáciles. Viste cuando llamás a, no enciende la computadora, la computadora anda mal. Que te hacen soplar. Y llamás al departamento técnico, en técnica te preguntan, ¿está prendida? ¿La reinició? ¿Apagaste? ¿Entropaste? ¿Reiniciaste? Bueno, ya al rato viene alguien de técnica, le hace un pase mágico y la máquina queda funcionando. Es verdad. Bueno, The It Crowd habla de eso. Es una serie magnífica. Es inglesa, típico humor inglés. Ah, me gusta. Capítulos gorditos, uno atrás de otro. Maravilloso. Sirve para refrescar un poco la cabeza. ¿Cómo se llama? The It Crowd. Se consigue así en Netflix por dos semanas. Y hay algunos capítulos libres en YouTube. O sea que entretenimiento casi que asegurado, diría. Está bien. Maravilloso. Yo me quedo con esos deberes, ¿eh? Me gustó, me gustó la de los cassettes. Para lo que no somos... Eso es maravilloso. Dos tipos que hagan plata vendiendo casi piratas. Es el sueño del pibe. Claro, porque además vos dijiste me encantó, me encantó. Y ya me tenías y cuando dijiste lloré y ya me empezaron a hablar de que me voy a deshidratar. No sé si estoy preparada para frenar eso de pecho el domingo de tarde. Y me quedé impactada también con la cifra que diste del 72% de todos los uruguayos mayores de 12 años. Porque uno creo que recomienda con otra tranquilidad una serie de Netflix, ¿no? En un programa, en la televisión pública. Hoy por hoy está instalado él. ¿Viste algo nuevo el estar como pendiente de esos datos? Está instalado ya, digamos, en la sociedad, digamos, y en las discusiones o un asado o lo que sea. Alguien te va a preguntar qué hay para ver. Bueno, es un poco la función que tenemos. Pero la cifra creo que habla por sí sola y también impacta bastante. Queremos que la piques, ¿eh? Que también traigas las series que no la veas. Sí, no la veas porque el tiempo es muy valioso. Lo podemos hacer el viernes que viene. Hay una lista infinita. Seguro que yo las vi todas. Probable. Sí, aunque tengan nombres escandalosos, ¿no? Porque las grandes iluminarias... No, sin duda. ¿Es mito? ¿Es leyenda urbana? ¿Es mito eso de que tienen una obligación? Estos grandes artistas que hacen películas espantosas o series espantosas en Netflix, que es una obligación de ellos por la sociedad de actores. No es tanto un mito. No es tanto un mito. Hay algo de realidad. Porque viste que muchas veces, si no tenés a un crítico de cabecera, así que estamos con deberes para el viernes que viene. Lo pusimos contra las cuerdas. Digamos todo. Bueno, acá estoy. Muy bien. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, gracias. Nos vemos con fin.